Familias, las maestras y maestros queremos contarles sobre la evaluación que el gobierno llevará adelante este 7 de noviembre. El Ministerio de Educación pretende tomarle a tus hijos, los alumnos de sexto grado, una evaluación nacional que lleva el nombre de Operativo Aprender. ¿Qué es realmente el Operativo Aprender? Es una evaluación estandarizada, que no tiene en cuenta cómo tus hijos realizan el proceso de aprendizaje ni es un aporte para su desarrollo. Es una evaluación externa, que no fue pensada ni va a ser tomada por los maestros o profesores de tus hijos, sino por personal ajeno a la escuela y que ni vos ni ellos conocen. Los resultados de estas evaluaciones responsabilizan a los docentes y estudiantes del deterioro del sistema educativo y son el fundamento para implementar las reformas que buscan destruir la escuela pública como el plan maestro. El dinero que se utiliza para este operativo debería ir a la mejor edilicia de nuestras escuelas, a la construcción de nuevas y a resolver todos los problemas que denunciamos día a día. El año pasado, gracias a la decisión de miles de familias de no permitir que sus hijos fueran evaluados de esta forma, logramos derrotar el operativo. Súmate nuevamente a rechazar esta evaluación. Defendamos una escuela pública que enseñe a pensar y que forme sujetos críticos. El 7 de noviembre, no mandes a tu hijo a la escuela o manda una no autorización para que no lo evalúen. No convalides la evaluación externa y estandarizada. El 8 de noviembre, no mandes a tu hijo a la escuela o manda una no autorización para que no lo evalúen.